Bueno, ¿qué tal, amigas, amigos? Muchísimas gracias una vez más por vuestra compañía. Sin vosotros, yo aquí no haría absolutamente nada. Ya lo he dicho muchas veces. Repito, gracias por estar aquí en vuestra compañía. Y hoy, como podéis ver, pues entramos ahora sí en un temita de Ardor, en un temita de Ardor, como si los demás no fueran tampoco temas Ardor cuando me olvidó de poner esta presentación. ¿Y qué vamos a tratar hoy? Pues estamos ya con Ardor preparado, como podéis ver, y nos quedó pendiente, como me comprometí en el vídeo, de cómo montar clips de audio en formato de onda, en el vídeo que ya vimos, pues esta vez, ya toca montar clips, pero en formato MIDI. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos por aquí en la interfaz de Ardor. Tenemos ya una sesión abierta y me voy a poner esta vez un poquito más arriba. No sé lo que taparé, pero por algún lado voy a tapar cosas y si la cosa se pone un poco cuesta arriba, pues nada, silenciamos, nunca mejor dicho, la cámara. Bien, vamos allá. Estoy aprovechando, como podéis ver, una sesión que la llamé Inicio 2, dado que aquí nada más probé, o he probado, no hace mucho, porque es que no hace mucho, en la última actualización no me acuerdo cuándo ha sido, pero creo que ha sido en estas últimas horas, dado que llevo bastantes días que no puedo estar en el setup por otros temas particulares y los que voy a tener. En fin, aquí, ¿qué tenemos? Estoy aprovechando, como decía, esta sesión porque se me actualizó OneStacking a la versión 8.13 y si no te acuerdas de arrancar Jabrich y hacerle otra vez otro... Nada más tienes que hacer la orden de sincronismo, la última orden. Si queréis ver las cuatro órdenes, pues veis cualquier vídeo en que hablo de Jabrich y allí está explicado a lo que me refiero. O bien, como ha sido en este caso, que no me he acordado de hacerlo, pues cargas cualquier plugin, como es este caso, procedente de Windows y durante un ratito, pues Jabrich llama a la nueva versión de One y cuando se ha actualizado todo lo que se tiene que actualizar internamente, ya te devuelve el control de Ardor. Y este es el caso, ya lo tenemos aquí y aquí ya tenemos pues un preset cargado que verdaderamente no es que me guste mucho y vamos a poner pues otro, a ver si me gusta más. Este lo voy a quitar, a ver ahora... Bueno, lo vamos a dejar porque quiero averiguar si influye en el tema de hoy. Esta vez es cargar clips, pero en formato MIDI, porque sí, como ya dejé caer en el vídeo concerniente a cargar clips de audio en formato de onda, también puedes cargar clips en formato MIDI o .mid. Y para ello, pues este lo voy a dejar, a ver si pasa algo. Nos vamos a QE. Aquí tenemos el KeyRig, que por cierto, hemos visto que tiene activado un preset, ya de antemano, lo habéis visto que lo he cambiado, pero ya tiene la plantillita para volver a cargar tantos clips como tope tengamos aquí, me imagino que hasta la P, aunque yo nunca he llegado. ¿Cómo crearíamos el resto? Pues por aquí mismo, botón de la derecha del ratón, pistas MIDI, lo dejo en general MIDI sin, porque no me interesa cargar más instrumentos VST, dado que no es el caso hoy. Aquí, add and close, y a ver si van entrando, no, no van entrando porque tenía un 1 y me he olvidado de poner un 7. Como ya llevamos 2, pues voy a poner un 6, como simulando, como si fuera también a pretender cargar estos clips en una superficie de control de 8x8, pero vamos, no va a suceder, al menos hoy y ahora, y aquí, porque no la tengo ni conectada, está en su estuche y no tengo más ganas de pelearme con aquella superficie de control. Por aquí lo tenemos ya bastante masticado, perdón por las presiones, porque aquí en esta ventana nos aparece que Ardur, por defecto, ya lleva una librería de clips MIDI. ¿Dónde están estos clips? Aquí me dice, aquí tenemos unos MIDI bits, unos... ¿Veis por qué me he subido? Porque tapaba la parte de aquí y resulta que tiene un autoplay y podemos ir probando, por ejemplo, estas muestras, pero en formato MIDI, como vamos a ver, no sé, se me ocurre, se me ocurre probar... Es que cuando hay tanto me pierdo el hip hop, vamos a ver el hip hop y vamos a ver este grove. Bien, ¿veis? Tiene autoplay, pues podemos ver unos hats, un kick, vamos a poner este kick aquí, arrastrar y soltar, como hemos hecho la otra vez, este snare o tambor. Vamos a poner aquí otro groove. Este me gusta bastante, es muy clásico. Si lo arrancamos, ¿veis? Muy clásico. Por aquí se para también. Y lo para. Vamos a probar otros hats, a ver qué es. Casi ni se escuchan. Vamos a poner este kick. No me voy a alargar mucho más, pero solamente deciros que si lo hacemos en modo load, igual como hacíamos, esto lo paro, que también tiene la misma particularidad que teníamos con el formato audio, esto se pone a correr y no pararía, hasta llegar a saber si tiene un final esto. Bien, si vamos con el load, ¿veis? Botón de la derecha, load, ya me va directamente al directorio donde está todo esto que ya os sale por aquí. Y tenéis lo mismo, los midi bits, midi chords, midi progresions, da un meta en formato XML, no sé lo que es. Pero, ¿dónde está OPT? Pues OPT está aquí. Si os vais a vuestra carpeta personal y por algún sitio tenéis algo parecido que diga sistema de archivos, pues OPT está aquí, dentro de lo que sería el sistema de archivos. Y si le damos, aquí está Ardor 7.5, aquí estaría Share, como podéis ver, Share, y aquí media, y media, pues está aquí. Y dentro de media, pues tenéis esto, los midi bits, o meads, midi chords, o shorts, y midi progresions. Da lo mismo ir por donde queráis. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí es más fácil porque es que lo podemos probar, tiene un autoplay. A ver, ¿qué es esto? A ver, AL, todos los acordes. Pero es que tampoco me ayuda mucho, o sea, que nos vamos a quedar en las triadas. Vamos a poner este DO aquí. Esto sería un RE. Vamos a poner a continuación, a ver. E, DO, RE, MI, el MI es la E. Luego viene el FA. Luego viene el SOL, que es la G. Esto sería un LA menor. AM minúscula, y esto, el B, es un SI. SI disminuido, parece. Voy a entender que es un SI disminuido. Y ahora ya estamos en condiciones de probar algo de clips midi, punto mid, punto mid. Y, por ejemplo, esto lo paro. Siempre la misma particularidad que esto se pone a correr solo, y no entiendo la función. ¡A,HH! 老 tabii es! Yo jaaré o mirar cos ¡Sillo! a ver tampoco podemos esperar una gran variedad de muestras con diversos instrumentos en una librería que te viene ya insertada en el propio ardor está muy muy bien está muy bien que ya tengamos esto para hacer estas pruebas como hemos visto que también puede arrancar con el comando lo auto podemos cargar mejor dicho un clip midi con el comando load load pues vamos a probar un midi que tengo de aquí de la son blaster del año 1994 estos midi que me vinieron es en su cd de instalación ya que ya época remota vamos a irnos a los clásicos por temas de copyright y podemos meter un mozart que me imagino que no va a venir a protestar ni el maestro armero y vamos a ver qué tenemos por aquí parece que nos lo esté poniendo a tempo a veces al menos a mí me lo y ahora es cuando vamos a probar una cosita estoy destapando el teclado que y rick el viejo que y rick de 49 teclas perdonad por lo machacón bueno si vamos a pararlo vamos a pararlo que se está poniendo muy machacón que quiero hacer por aquí me voy aquí donde tenemos la entrada y a ver si tengo aquí el que y rica aquí está y me lo dejo ya enrotado por defecto a esta pista nos volvemos a q e y vamos a arrancar por ejemplo un do que va a ser más fácil y el grove feliz descubrimiento para mí como novato y como como entrando en este mundillo de ardor pero representa vamos más funciones más facilidades para cosas que que me van rondando no se abre para mí para los que ya están más adelantados como por ejemplo un fa que es un genio en ardor músico bueno bueno ya hablaríamos más largo entendido sobre estos temas en un vídeo más acorde con este nuevo tema que sacaremos y así que queda visto lo que es midi también con midi puedo jugar con archivos midi puedo meter un todo un archivo mid como este que hemos puesto de mozart y jugando con esta librería y otras que me imagino que puede haber de la comunidad que se pueden descargar muchas más porque por algún sitio he visto que creo que creo que se pueden descargar por aquí don't blow out veis pero todo esto ya no os lo voy a machacar en este mismo vídeo probado también la carga y el funcionamiento de clips en formato midi hemos visto que vamos te puedes adaptar a lo que está sonando con una nota dada incluso para mí para prácticas ya me valdría es una manera de trabajar con ardor como cualquier otra amigas amigos ahí lo dejo y os espero en el próximo vídeo si os place si queréis hacerme compañía aquí os espero y nada un abrazo y hasta pronto y